El reino de Dios ya se encuentra, como todos los años, ella se hace presente también Y hoy está con la excepción Martín Negro, 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 negro Todo que salió del pueblo para llegar hasta la cima Cuando alianza juega el Perú juega Y revive Villanueva cuando juega alianza Lima Con la azul y blanco calienta de gloria Empezó por la victoria, hoy es cinta para el diviso Esa azul y blanca es la esperanza Y de tu buen corazón y para gritar ¡Arriba el alma! ¡Arriba el alma! ¡Arriba el alma! ¡Arriba el alma! ¡Báilalo por ti! ¡Báilalo, negro, báilalo! ¡Báilalo! ¡Arriba el alma! ¡Ábralo, báilalo! ¡Arriba el alma! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! de pelea, se penea, porque vuelen negro bueno, pero luego de la alianza lima, que la victoria domina y cante corral ajena. ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla rayos! ¡Sopla rayos! Y las palmas, señores, que suenen. ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!